¿Cuánto dinero llevan en sus carteras? Piénsenlo, 5 euros, 10, 20, 50, tal vez más. ¿Qué me dirían si les pido a todos y cada uno de ustedes que me den 12 céntimos de euro? Tal vez no suponga un gran problema, ¿verdad? Pero ¿y si a la siguiente les vuelva a pedir 12 céntimos de euro? Y así una y otra vez durante todas las horas de este año. Tal vez hayan reconsiderado mi propuesta, más sabiendo que el monto total asciende algo más de 1.050 euros. Pues bien, me temo que el 94% de ustedes, sin conocerlo, está siendo víctima de esta transacción, que tiene como principal culpable la baja eficiencia energética de los materiales aislantes utilizados en sus hogares o viviendas. Aún más, utilizar estos materiales tan pobres, energéticamente hablando, implica emitir hasta más de 1.500 kilogramos de CO2 a la atmósfera, con lo que ello conlleva, es decir, aumentar el efecto invernadero y, por tanto, potenciar el cambio climático. Pero no se desesperen, tranquilos, es plausible una solución. La mayor parte de los materiales aislantes utilizados en la edificación actual son espumas. Una espuma, es un material sólido, en el cual, mediante diferentes técnicas, le hemos conseguido practicar unos agujeros u oquedades rellenos de gas de un tamaño muy pequeño, como si de un queso gruye con cavidades minúsculas se tratase. Pero es bien conocido que en el ámbito científico, un menor tamaño de esos agujeros y, por lo tanto, un mayor número de ellos implica una mejor capacidad del material para funcionar como aislante. Si bien es harto difícil conseguir este objetivo, pues a veces implica introducir unas cantidades de gas tan grandes y a una presión tan y tan alta que es equivalente a través de 7.500 ollas de cocina al máximo de presión, algo que solo suele ser factible en un ambiente laboratorio. Otras veces implica aditivar nuestra espuma con materiales muy costosos, como puede ser el grafeno o derivados de él, algo que al final en nuestro producto no nos ahorra mucho dinero, ¿verdad? Sin embargo, en mi tesis hemos encontrado que introduciendo las espumas, arena para gatos, las frascamitas de los gatos, conseguimos reducir hasta un 90% el tamaño de esos huecos, consiguiendo doblar la eficiencia de los mejores aislantes térmicos que hay en el mercado. Ello implica que podamos tener materiales que son respetuosos con el medio ambiente y que pueden llegar a emitir hasta 1.000 kilogramos menos de CO2 por vivienda y por año, consiguiendo una solución parcial para el problema del cambio climático. Así que yo les pregunto, ¿qué me dirían si el material aislante del futuro está a unos pocos años de hacerse realidad? ¿Qué me dirían entonces si una solución a un problema tan complejo como es el cambio climático es simple, barata e inocua? ¿Qué me dirían si en vez de pagarme ustedes, soy yo el que les paga a todos y cada uno 7 céntimos de euro durante todas las horas de este año? ¿Qué harían con 600 euros más en sus carteras? Muchas gracias. Aplausos